Nosotros atendemos a la gente adulta, a los niños y a las personas discapacitadas. Pues aquí en el comedor comunitario vamos a ofrecerles los platillos, va a ser variable, los platillos van a ser de este, vamos a poner un menú por toda la semana, de toda la semana, y el platillo le va a salir a cinco pesos, cinco pesos el desayuno y cinco pesos la comida. Los días es de lunes a viernes, en la mañana el desayuno va a ser de siete a once, y de doce, la comida va a ser de doce a dos de la tarde. Pues avisarles a los padres de familia a ver si quieren apoyarnos a mandar a sus hijos a desayunar aquí con nosotros. Gracias.